El poeta, aquí, cuidando la cuadra. El mensaje, poeta, a estos guarimberos. Yo lo que le pido a ellos, que realmente ellos están... ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Luis Aguilera. Ajá, ¿de dónde es? Miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato de la Construcción. Ajá. Distrito Federal Estado Miranda y Vargas. Yo quiero manifestarles, pues, que en cierto sentido, la seguridad, la inseguridad, no es un problema político, porque lo mismo sufre un copellano que un adeco, que un coxerrista, que un huerredista, como también que uno de primera justicia, como también los camaradas. Entonces, ahí tenemos que hacer esfuerzos para verdaderamente enfrentar con disposiciones expresas en función del gobierno nacional, como también la sociedad en general. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Ese llamado que está haciendo el presidente de la República, Nicolás Maduro Mora, entienden que verdaderamente tenemos que buscar la paz osciega, la felicidad del pueblo, y también, pues, buscar el desarme. Ahí tenemos que estar todos. Y si es necesario también, cualquiera persona que no quiera agarrar el hilo, oye, denunciarlo para que verdaderamente haya paso 100 y la felicidad de un pueblo. Ahora yo veo que tratan de instigar su libiantal y su sal, el pueblo, para que salga a saquear. Mira, el saqueo no se da porque tú lo instigues. Aquí se dio un saqueo porque la miseria crítica llegó el 55% cuando Calo Andrés Pérez. Si no llega el 55%, no hay saqueo. Mediante está en el 56% no hubo, 57% no hubo, pero cuando llegó propiamente al 55%, ahí automáticamente se presentó el saqueo y no fue promulgado, ni siquiera impulsado por ninguna de las organizaciones. Por eso yo le digo a esos señores que verdaderamente no quieren ni siquiera respetar el proceso ni al pueblo venezolano. El pueblo se expresó, eligió a Nicolás Maduro, eligió en cierto sentido al Congreso, eligió ahora las elecciones municipales, las asambleas legislativas. Ahora, quiero un referendo. Mira, hermano, esperen la Constitución. La Constitución, después de la mitad del período, cualquiera persona que verdaderamente se encuentre divorciado existentemente del gobierno puede pedir un referendo. Y estoy seguro que Nicolás Maduro se lo vuelve a ganar. Y le va a ganar otra vez las elecciones presidenciales. Así es, pues.